Estos son 5 atajos de teclado para Mac. En primer lugar, vamos a repasar 3 de los atajos más clásicos en caso de que alguien se lo olvide. Así, tenemos el comando X, que sirve para cortar el ítem seleccionado y copiarlo en el portapapeles. El comando C, para copiar el ítem seleccionado en el portapapeles. Y el comando B, para pegar el contenido del portapapeles en el documento o app activa. En segundo lugar, tenemos un atajo maravilloso y súper útil para todos los que tenemos que leer demasiados documentos. Así que si quieres encontrar palabras específicas en un texto, ya sea un PDF, una página web o una app, solo tienes que pulsar comando F y se abrirá un panel de búsqueda. Otros dos atajos que pueden salvarte muchísimo tiempo a la hora de trabajar en un proyecto o documento son el comando S y el comando Z. El primero sirve para guardar el documento activo. Una vez guardado, al utilizar el comando se van actualizando los campos realizados. El segundo, comando Z, te permite deshacer la última acción realizada. En algunas aplicaciones como Photoshop, puedes deshacer y rehacer varios comandos consecutivos. Por último, tenemos un atajo bastante práctico a la hora de tener conversaciones. Así, si pulsas Control, más comando, más barra espaciadora, se desplegará el visor de teclado, desde el que puedes seleccionar emojis y otros símbolos. Para más contenido sobre tecnología, síguenos en Instagram, Twitter y ahora en TikTok. Mi nombre es Sofía Manaura y este es Digital2.